Mirá todas las intimidades que te estás enterando. No, un montón. Todo por unos mates que estás evadiendo. Y tengo más, porque vos llegaste a laburar, si no me equivoco, tu primer cargo es con Carlos Grosso. El primer cargo que tengo en el Estado es con Curia. Ah, ¿antes? Unos meses antes, porque yo hago parte del grupo que hace el plan de convertibilidad, que no es de cabalos. El plan de convertibilidad es de Curia, secundado por Chaliu, que es uno de los compañeros que hacemos, que economista, secretario de Comercio, que está en el espacio de principios y valores. ¿Vos estuviste en el diseño de la convertibilidad? Bueno, era un economista muy joven. El factotum es Curia. Hay alguien por ahí que todavía está, que es Luisito Rapaport, que a veces escribe en Clarín, pero bueno, me parece que está más cerca del PRO. Y nosotros éramos los economistas jóvenes, los que empujan el lápiz. Pero sí, sí, sí. El plan de convertibilidad es de las canteras del peronismo, no es de cabalos. Por eso cabalos se queda tanto tiempo, porque no lo aprendió. Lo que hizo fue copiarlo, que no es lo mismo. Vos te podés sacar bien un examen y te copiás, no aprendiste nada. ¿Está bien? Porque cabalos no aprendió. Ese es un plan y entonces el primer cargo lo tengo en el Ministerio de Economía en agosto del 89 y estamos hasta diciembre del 89 cuando Menem le dice que no a Curia. Y hace poquito tiempo Clarín tiene una... Te lo aconsejo que aunque sea lo compres por eso o lo mires por ahí. tiene algo en el suplemento económico de Los Domingos, que escribe un tal Burgos, muy interesante, que hace historia contemporánea. El plan de convertibilidad, el plan esto, anécdotas. En el retiro de etapa se llama o la contratapa? No, la contratapa. La contratapa. El retiro de etapa es la otra de la etapa. Y acaba de contar lo de la convertibilidad y cuenta las anécdotas que me tocaron vivir. Curia le va a ofrecer el plan de convertibilidad, entre comillas, tenía otro nombre, pero el plan de convertibilidad a Menem. Menem la recibe en el aeroparque y vuelve Curia, ¿no? Y dice, bueno, muchachos, nos vamos. Y yo, qué grave, una verdad, le digo, ¿y qué le dijo, doctor? Y me dijo, si Díaz tenía que volver a jugar a River. Ah, y entonces, y nada más. Si voy a ofrecerle el plan económico. Y me dice, no, para, para, para. Eduardo, qué amigo, vos pensás que Díaz tiene que... ¿Te acordás de Díaz, no? Ya está, ya está. Ramón, te acordás que volvió de Japón. Vos pensás que tiene que volver a jugar a... Que te está contestando, ¿no? Claro, ya ni siquiera hace falta seguir. Esa es una linda discusión también, ¿eh? Esa fue conmigo, con mi... Quinter me la hizo a mí esa. Me llama... Yo, mientras fui secretario de comunicaciones, la única vez que lo vi así con vos, dos minutos, fue cuando me dio el decreto para rescindir el contrato a Macri del correo, ¿no? Porque yo había pedido que no lo publicaran, que yo se lo daba en manos y total tenía incidencia sobre un solo sujeto que era Macri. Vos lo tenés que publicar si es un decreto general, pero si es direccionado no hace falta. Entonces, me dice, me dice que... No, tome, váyase, ya está. Y un día me llama, ¿no? Esos días que vos estabas, viste, que... Yo no faltaba... Mi agente, yo tuve asistencia perfecta en la escuela. Sí, yo no, eso de que te duele la panza, que tenés fiebre, con mi vieja no iba. Asistencia perfecta a los siete años de la primaria, ¿eh? Sarmiento. No, no, pero era normal también. Los viejos de antes eran... Viste que... Los viejos de antes eran bravos, está bien. Así se construye. El mundo es así. Te decís, ¿cómo se largaban a andar por los mares y te decían que después te caías? Eran tipos bravos. Imaginate que allá una pandemia como esta... Tenés que ir a pelear con un dragón, capaz. No, después está un dragón y hay que ubicársela. Esto me sorprendió de esta pandemia, el miedo a la muerte. Por ahí, no puede ser. Hay seis temas. ¿Cuántos hay en simultáneo? Carlos Grosso, Néstor, lo que te hizo con el fútbol, el miedo a la muerte. ¿No te sorprendió el miedo a la muerte? Cuando en realidad somos un pueblo de guapos nosotros. Néstor, del miedo a la muerte. Esto es lo que más me sorprendió. Pero esto... Bueno. Entonces, voy a... Viste, estaba... Estaba... Me había engripado mal. Viste, dije, no. Hoy voy más tarde a la oficina. Porque, viste, cuando tenés ganas de echar otro sueño y... Acá, funcionario con Néstor, ¿no? Ubiquemos. Sí, sí, sí. Ya estaba en comunicaciones. Y entonces no me habían llamado nunca nada. O sea, tres años que estaba. Nunca yo hablaba con David. Me divertía. Hicimos el satélite. Hicimos... Fue la etapa más divertida mía, sí. Como funcionario fue la más divertida. Esa fue. Mucha creatividad. La verdad que nos divertimos como locos. Y entonces llama el secretario de Néstor. Moreno, sí. ¿Dónde está? Y dice, imagínate que 8 y 10 te llama. Y dice, ¿cómo? Y yo le... ¿Vos estás ahí? Y dice, ¿dónde está? Porque comunicaciones estaba ahí de la Casa de Gobierno. ¿Dónde hoy está el CSK? Una vez. Una vez que lleva... Bueno, escuchame. Yo estaba en mi casa en la boca. Y esto... Yo tenía que estar en el CSK. Digamos, le era el Palacio de Comunicaciones. Que está ahí. O sea, de la Casa de Gobierno son siete cuadras. Hay cuadras. Y me dice... Y yo estaba en la cama. El tipo me dice, ¿dónde está? Porque lo quiere ver el presidente. Y si vos estás en la cama y el tipo te dice, ¿dónde está? Te quiere ver el presidente, ¿y vos qué le mandás? No, en la cama no estoy... ¿Seguro no estoy en la cama? ¿Y dónde estás? No, estoy a la vuelta. Estoy llegando. Sí. Estoy en la oficina. Ah, está en la oficina. Bueno, venga, sé que el presidente quiere hablar con usted. Bueno, y yo estaba... No como vos, con esa barbita prolija. Imagínate que yo no uso barba. Solo bigote. Así que me tenía que bañar, afeitar. Y se me fue la fiebre. Se me fue todo. Estaba a diez puntos. Ya está. Te bañas como venís. A los quince minutos te está llamando. Lo está esperando el presidente. Ya era la segunda ya. Ya está todo mal. Estoy llegando, estoy llegando. Llegué. Y entonces estaba Kirchner mirando por la ventana. Así como mirando. Como esas fotos tipo Napoleón que están mirando, viste, por la ventana. Eso, perdón, perdón. Eso es una escena. O sea, recibir a alguien y elegir estar mirando a la ventana es un despliegue escénico total. Pero somos dos de... Bravo. Entonces... Él estaba buscando el seguro. Ya viene, pará que tengo que ir a la ventana a mirar. Está llegando. Sí, ahí se pone. Sí, sí. Entonces el tipo está mirando así, con los dedos acá en el pulgar, viste, como era tu abuelo, así con los dedos acá en el cinturón, ¿sí? Y el tipo así, y sin sacos y nada, una camisa ahí. Y entro y me digo, le digo, sí, buenos días, presidente, buenos días. Venga para acá. Dice, sí, cómo no. Usted piensa... Así fue, porque después me acuerdo. Usted piensa que el que ahora es técnico del Real Madrid... No, del Real, del Atlético Madrid. ¿Te acordás que...? ¿El Cholo? Sí, claro. Que iba a volver al Racing. También volvía al Racing. ¿Usted le piensa que Simeone tiene que volver al Racing? Yo pienso para mí, digo, este me sacó de la cama. Ah, esos son los hijos de... O sea, es... Y vos cuando yo, viste, yo decía, estos pingüinos, lo decía para mí ya adentro, viste. Y se me nota en la cara, no sé si ahí... Pero perdón, es solo ser presidente para obligar a gente a hacer cosas que tenés ganas de hacer. Entonces, entonces, me decía, ¿usted piensa que Simeone tiene que... Y fue un buen jugador, le digo yo, fue un buen jugador. Sí, aparte nos va a venir bien y qué sé yo. Bueno, listo. No. Bueno, bueno, listo, le digo. Le doy la mano y me dice, escúcheme. Sí, ¿qué quiere? Ya, yo, viste, ¿qué quiere? Quiero el cargo. Necesito su cargo, así que renuncie. Bueno, le digo, está bien. Y me voy. Dime media hora, dos horas, al mediodía tiene la renuncia, despreocúpese. Y entonces se venga para acá. ¿Qué quiere? Ya no era funcionario, así que quiere. Y me dicen que le tiene miedo a los empresarios. ¡Oh! Le digo, le tengo un miedo bárbaro a los empresarios. Bueno. Es todo así, es todo picanteo. Es insoportable. Sí, es parado. Es insoportable. Entonces me dice, bueno, bueno, si no le tiene miedo, se va a ocupar de hacer los acuerdos de precios. Y sale a varir a su lugar. Sale hacia los acuerdos de precios y... Me tiene un roque. Sí. Bueno, le digo, bueno, está bien. No hay problema. Y entonces le digo, pero vamos a hacer una cosa. Hay que cambiarle el nombre. Porque tiene un nombre que es una porquería. Nadie sabe cómo se llama. La Secretaría de Regulación Económica y Defensa de la Competencia. Imagínate. ¿Ustedes quién es? Pésimo Marketing. Bueno. ¿Y cómo la quiere llamar? Secretaría de Comercio, hijo, como fue toda la vida. Haga lo que quiera, me dice. Bueno. Y me voy dando y me va. Vamos a hacer una cosa, le digo. Dígame cuánto quiere de inflación. Y ahí se sorprende. ¿Cómo cuánto quiere? ¿Cuánto quiere, hijo? Si no, ¿cómo sabe si vamos a andar bien o mal? Yo ya entraba con tres. ¿Qué le dijiste? ¿Tengo una idea? Hay algo que se llama INDEC. No, no. Y yo creo que... Por eso. Entonces le digo... Le digo... Está bien, está bueno el chiste. Y entonces me dice... Está bien. Pero ese fue el año siguiente. Esto es 2006. Bien, bien. Esto es 2006. Sí, esto es 2006. El quilombo, según ellos, se arma en el 2007. Bien. O sea que en el 2006 todavía estamos vírgenes. No, pues están los mismos. Están los mismos esos que después decían que eran todos unos cráneos, que se yo. Estaban todos... Con todos esos... Le digo, ¿cuánto quiere de inflación? Y venimos con tres. Le digo, sí, venimos con tres. Porque era abril, era la Pascua. Le digo, venimos con tres, sí. Y entonces, ¿cuánto quiere? De once, me dice. No puede pasar de once. Porque el pálido tuvo doce. Doce y medio nos había dejado... El pálido era la baña. Doce y cincuenta nos había dejado... El pálido era la baña. Espectacular. Es una cosa pálida. ¿Viste qué pálido? Espectacular. Y encima apareció con soquete. Espectacular. Yo lo banco con sus andarias y medias, ¿eh? Lo banco, pero el pálido. Viernes a la noche. Vos diecinueve años y te viene pálido y con soquete. No, dejate de joder. Dejate de joder. Bueno, pero no importa. Yo lo quiero la baña, ¿eh? Y lo respeto. Entonces, me dice, el pálido nos dejó doce y cincuenta. Así que tiene que ser menos de once. Bueno, así será. Y me voy. Cuando llego a la manija de la puerta, me dice, venga, ¿para qué? ¿Qué quiere? Le digo ahora. Me dijo muy rápido que sea once, que sea diez. ¿Cómo no, viejo? Será menos de diez. No, no, no. Y le clavé nueve ocho. Con el index de estas chantas que estaban dando vueltas por ahí. Inpecable. Le clavé. Pará, y ahí vas con nueve ocho y esa, ¿cómo es esa? Ahí te llega a ver una reunión hermosa. Ahí hay un intercambio que es... Lo que pasa es que yo le había dicho, mire que esto sirve para uno o dos años. Me dice, bueno, arranquemos este después. Cuando le voy con el nueve ocho, me dice, viejo, tira y un año más. Y un año más le tiro, le digo. Pero después tenemos que ordenar las cosas. Y viste cómo es esta historia. Esto era uno o dos años. Uno o dos años podíamos... Nueve ocho, si él me decía nueve, yo le clavaba ocho. Ocho cinco. Porque cuando vos arrancás, el mercado te permitía. Aparte cómo arrancamos, te podés imaginar. Arranqué con la carne y lo primero que me reuní... A ver, ¿qué harías vos si tenés que ordenar el tema de la carne? Tenés las exportaciones de carne cerrada y el precio que se te está disparando. Y tenés que hacer la primera reunión. ¿Con quién la hacés? No, no tengo la más puta idea. Sí, boludo, pero sos secretario de comercio, dale. Pero, ¿así me nombran a mí, secretario de comercio? Sí, porque soy un tipo pícaro. Bien. No vas a nombrar a costa. ¿Vos lo pondrías a costa? Estás rubiecito, flaquito, joselete, chiquitito, de secretario de comercio. ¿Es physique du role? Hay algo de eso. Hay algo de agarrar y juntarte. Y vos serías... Vos, por ejemplo, vendiste algo en tu vida, sí. Vos podrías vender algo. He vendido cosas. ¿Viste? He vendido cosas. Qué bueno, sos vendedor. Por lo menos tenés que haber estado... Pero no sé... Tengo un gran desconocimiento... Vamos de vuelta. O sea, actores. Tengo que juntar actores principales, los que más exporten. Bien. ¿Viste? Esa es la parte progre tuya. A ver. Si sos peronista, primero te juntás con los carniceros. ¿Viste la diferencia entre los progre y los peruca? No son con los exportadores. ¿No es con los exportadores? No, primero con los carniceros. ¿Por qué? ¿Con conto? Porque... No, los carniceros. Porque vos mirás la sociedad de abajo para arriba. Los peruca no somos como los progre. Los progre, igual que los neoliberales y liberales, miran la sociedad de arriba para abajo. Son el partido de cuadro, vamos a hacer la revolución, vamos a conducir. Nosotros, espere que se viene la insurrección y nosotros conducimos. Siempre son élites. Entonces, la negrada peronista va de abajo. Pero, perdón, Guillermo, perdón. Qué linda esta conversación. Perdón, Guillermo. Te di duro, te di duro. Déjame preguntarte algo. Sí, te dejo porque aparte te has que respirar. Porque aparte para negrada, para negrada viniste a armar el centro estudiante de la UADE, así que muy negro no sos. No, pero si en la dictadura no se podía estudiar. Pero, para... No, pará, pará, te equivocaste de vuelta. No, yo no hago calificaciones y es desde ese lugar. Y te hago una consulta en serio. No, en la dictadura solo podías estudiar si trabajabas en las universidades privadas. Por eso tuve muy buenas notas porque estaba becado. En la UBA no podías estudiar. En la UBA te daban, a propósito, una materia a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche. En la UBA, durante la dictadura, no se laburaba. Si vos eras laburante... Yo ya tenía la familia. Empecé, volví a estudiar a los 25. Vos decís que era clase popular de la UADE. Inexorablemente. Entonces fue, dijo, si es buen alumno, la UBA y tuve 9,50. Me parece bien. Pero te hago una consulta. No, la negrada es negrada. Yo soy negrada, de verdad. Realmente. Yo no soy secretario de Comercio, de Economía no que hace un fútbol. ¿Y qué tiene que ver? Pero, por eso te pregunto, en términos intuitivos, si yo tengo que resolver... ¿Qué sería? ¿Balanza comercial? No. Sería la cuota de carne para que coman los argentinos. Se me está yendo para afuera, ¿no? Y eso me dispara el precio porque los precios internacionales... No, no, pero hoy, hoy, hoy me hiciste un ejercicio teórico. Estoy haciéndote el campo práctico después de que me hayas insultado en mi casa. Diciéndome progresista, después no ponerte los auriculares y decime progresista. Y encima no traje ni los cascos ni los guantes. Ni casco ni guantes, que quiero hablar de eso también. Así que, desde ese lugar, yo llego, veo que tengo precios que se me disparan. Me condicionan con el precio internacional para vender. Yo no me junto y les digo, loco, hay que garantizar una porción para los argentinos, para el plato de los argentinos. Lo que pasa es que en ese momento teníamos las exportaciones cerradas. Kirchner había... Entonces no me corra, ¿qué es lo no peronista de eso? Garantizar el plato que coma la gente. No, pero por eso, vos tenés que garantizar el plato. ¿Con quién te juntás primero? Vos tenés las exportaciones cerradas, porque yo te lo dije, tenés las exportaciones cerradas. Tenés que resolver el tema de la carne. Tenés las exportaciones cerradas. El test fue el siguiente, y por ahí te voy a tomar otros más, y por ahí te hago pasar al bando peronista. Por ahora, en la primera... No me rompa la pelota, no me vengas a decir que me hacés peronista acá. Estoy afiliado al partido justicialista y... Eso no significa nada. No, no, eso no significa nada. O sea, vos vas a los lugares con peronómetro, Guillote. No, no, no. Pero después, ya a esta altura de la vida, después de haber arrancado a los 14 y llegar a los 67, alguito tengo, aparte después de haber transitado con casi todo lo que está en el gobierno. Ahora los conozco. Nosotros separábamos. Me parece bien. Dale que quiero anécdotas. Nosotros, ¿sabés cómo decías que éramos la piada? ¿Quién viene ahí, la piada? ¿Vos sabés lo que la piada es un grupo de cerdos, digamos? Así como la jauría es un grupo de... La piada es un grupo... Ahí viene... Cuando llega el peronismo es otra cosa. O sea, el gobierno estaba dividido entre los negros peronistas y los progres. Los progres eran... Recuerdo una frase de Néstor Kirchner diciendo no tenemos que permitir que ni la ortodoxia de derecha ni el progresismo conduzcan porque vamos al fracaso. Tiene que conducir el peronismo. La ortodoxia en ese momento era el neoliberalismo. Claro. Y los progres, la socialdemocracia. Por eso digo que fuimos un gobierno peronista de la gran puta. Pero estos son ejercicios prácticos, lo cual no significa que tengas que aprobarlos todos. Este es un ejercicio bien peruca. Ahora, si vos tenés que tomar una decisión, ¿cómo sabés que es peronista? Porque la tomás de abajo para arriba. Yo tenía las exportaciones de carne cerrada, el precio de la carne aumentaba y tenía un lío bárbaro. Y tenía que bajar el precio de la carne. ¿Qué te haría un progresista? Y te va con los frigoríficos, te va con los exportadores, te va a hablar con los pares. Porque él seguramente si es progresista, un amigo del padre debe tener un frigorífico. ¿O no? No, no, no. No es mi caso, pero... Piden todos plata. Vos decís que la intuición es pensarse más hacia lo internacional que a... No, no, mirar la lit, mirar arriba. Arriba. En cambio, yo fui con los carniceros. Entonces uno llamaba a William. Llamé al presidente de los carniceros y me dice, no, pero estoy no sé dónde el tipo estaba. Que después cuando lo conocí le faltaban tres dedos, se lo había masticado en la sierra. Entonces le digo, pero le mando a mi vicepresidente. Vino Williams, mirá con qué nombre. Yo digo, Williams. Y viene un carniza que se llama William. Y me dice, ¿quién soy yo el primero que viene? Sí, sí, agarrá, asumí ayer, le digo miércoles, jueves, jueves santo. Venga. Se nota, me dice, que no vino nadie a esta oficina. ¿Y por qué se nota? Porque hay telaraña. Y era verdad. Viste, las mesitas, todo estaba lleno de telaraña. Claro, el secretario de Comercio ya no existía. Y ahí nomás mandé a limpiar todo. Pero bueno, como uno es así, viste, ni me había dado cuenta que había telaraña. Ahí arrancaste. Y me dice, ¿por qué me cita a mí y no cita? No, digo, porque a estos grandotes los dejamos para el final. Primero me voy a poner de acuerdo con usted. ¿Y qué va? ¿Clausurar carnicería? Si yo tengo que clausurar una carnicería es porque vos sos muy malo. Porque vos sos un laburante. ¿Cuántas te podés llevar por mes? Y le tiré, le digo, vos te podés llevar tanto por mes. El tipo dice, sí, entonces sos un laburante. Un poquito menos si serías un oficial de la UOM. Viste, cuando vos le decís eso, el tipo dice, vos sos un laburante. Vamos a ponernos de acuerdo muy rapidito. Antes de clausurar una carnicería me cortó la mano. Olvídate. Quiero saber simplemente que me cuentes algunas cositas. Y ahí empezamos. A los 30 días tenía abierta, estábamos exportando, bajé el precio de la carne como 25% y cuando vos bajás el precio de la carne inmediatamente el índice se te va. Tengo una pregunta ahí bien operativa. O sea, vos te juntás con el vendedor, con los comerciantes, con los empresarios. Así, desde el llano te digo. O sea, ¿negociás precios? Vos desde el Estado, o sea, una eficaz Secretaría de Comercio, se junta con esos actores del comercio y dice, che, esto está muy... Los precios son hablados. Yo siempre decía que la diferencia... ¿Sabés cuál era la diferencia entre Vudú y Moreno Central? Que Vudú a las 11 de la noche llegaba el baile y a las 11 y media se había ido. No hacía falta hablar. Ponía pinta y ya está, arrancaba. Y ya se iba acompañado. En cambio yo a las 4 de la mañana, viste, tenía que seguir hablando. La economía es a lo moreno, se habla todo el tiempo. Pero así, hablás el número, tipo, che, esto está muy caro, bajalo, no. ¿Qué vas a hablar? Y lógico. Abastecimiento y precio en esa dirección. Primero abastecimiento, después precio. Y te hago así... ¿Cómo se compra? Primero calidad. Sí. Después calidad, calidad. Después cantidad. Después entrega y después precio, forma de pago. Entonces, ¿cómo negociás los precios? Primero que esté a un secretario de Comercio, no le puede faltar la mercadería. Y después el precio. Ahora, para tener una idea de precio, tienen que hacer costos. Pero los socialdemócratas progresistas como Kicillof no creen en los costos, creen en la competencia. ¿No viste que se la pasan hablando de la competencia? Tanto Milley como Kicillof ordenan la economía no desde hablar, sino desde la competencia. ¿Cómo te das cuenta que un muchacho es marxista? Porque parecería ser que habla de los obreros, pero dice que para bajar los precios tenés que aumentar la competencia. ¡Sas! Ese es marxista. Oh, socialdemócrata. Y vos si hablas de oferta y demanda estamos en lo mismo, o sea... Vos tenés que conversar los precios. Vos te imaginas que la Argentina no da para dos aluar. Ojo que cuando me empezás así, pues frucir el seño es otro sesgo de progre. No, pero es para... ¿Frucir el seño es progresista? No, no, para hablar de oferta y demanda y esas cosas. No, boludo, pero es para entender. ¿Cómo se puede hablar con vos? Ese es el... Perdón, dame una licencia. Dale. Porque lo hablaba antes con los compañeros que vinieron antes y quiero hablar también de un fenómeno, no solo de vos, que vos tenés la trayectoria que admiro y respeto que he dicho ya acá, sino que quiero hablar también del morenismo, que pareciera ser un conjunto de gente decidida a hacerte perder votos. Hay un énfasis. Son tan buenos. Hay un énfasis. No los pierdo solo. Son eficaces. Son peores que yo. Pero tiene que ver con esto mismo. Tiene que ver con... Te estoy preguntando para entender y vos no podés evitar decirme... Mirá la cara de progresista que tenés. O sea, es más fuerte que vos. Es más fuerte que vos. No se puede. Está bien, te banco, pero no se puede. Te juro que quiero entender. Yo nunca estuve en una reunión con un empresario. Nunca definí un precio. Vos tenés que ir con los costos en tu cabeza. Entonces ya sabés si el margen es alto o bajo. Si vos no haces costos, ¿cómo sabés si gana mucho o poco? O sea, te estás llevando tanto, le decís. Es mucho. Claro. ¿Y cómo lo sabés? Porque hiciste costos. Kicillof no hace costos. ¿Y qué te dice Kicillof, por ejemplo? Y qué competencia. No lo escuchaste en el reportaje con Fontevecchia. Que tenés que armar más... Ahora, yo te estoy educando. ¿Por qué no me dejas que te eduques? Que cada vez que cometés un agafo progre, te lo marco y cambiás. Y ya no sos más progre. Guillermo, capaz estamos hablando. No me estás educando. Si es peronista, educa todo el tiempo. Es aportable. Es hablar con un... Yo no tengo familias peronistas, pero... ¿Qué culpa tengo yo? No, ninguna. Pero estoy escuchando a mi abuelo si fuese peronista, ¿entendés? Porque es lo... Todo el tiempo. Nosotros enamoramos todo el tiempo. Entre varones, concientizamos. Escuchame. Esto había arrancado, esta invitación a la locura. Arrancó por una pregunta de Carlos Grosso, que nunca pude hacer. Fue el segundo. El primero fue Curia. El primero fue Curia. Te quería hacer una pregunta. Yo no conozco a Grosso, nunca hablé con él. Pero sí me preocupaba mucho el peronismo porteño, porque me parece malo, ineficaz. Y mucha gente me ha hablado de Carlos Grosso como el último caudillo peronista. Fue el último jefe de la capital. La capital tenía presencia con Grosso. Después de ahí no hubo más dirigentes de la capital. Y vos laburaste con... O sea, ¿te consta eso también? Yo era un muchacho que fue de la tropa de Macri, trabajaba ahí, hacía cosas. Igual que de la Sota, Bordón, Schiaretti. Son de la tropa... De Macri padre estamos hablando, ¿no? No de este. Tipo interesante, muy interesante, muy inteligente. Y fue el último jefe del peronismo porteño, indiscutido. Y vos de ahí, ya entramos en esta etapa, hablaste ya un poco de la etapa de Néstor. Lo manda al Mene Menem. Claro, lo liquida Menem. Sí, lo liquida Menem. Es un error que comete Valdez, este Eduardo Valdez que está dando vuelta. Porque cuando Menem lo elige para presidente... Lo elige para intendente a Grosso, se van a cenar esa noche, hacen una cena. Yo ahí no estuve, pero el gordo Valdez, que es bocón, brinda por el futuro presidente Carlos Grosso. Y vos imaginate a Menem decirle... Se tiró. Lo aguantó. Y en cuanto pisó el charco dijo, los zapatos sucios, chao. Uy, no sabía esa. Se la va a preguntar. O sea, lo... ¿A Eduardo? Sí. Pregúntáselo. Sí, es muy bocón. El futuro presidente. Sí, pero es famosa esa anécdota entre nosotros. Sí, sí, sí. Y ahí lo mandó. Lo mandó a... Menem lo reventó después. Ese era un grupo... ¿Quién era? Arguello, el que ahora es embajador. Y Valdez eran los, de alguna manera, el grupo más cercano a Grosso. Después venía algo que se llamaba el FUP, que era Vaca. Toma, que tenía una agrupación también. Y después había secretarios generales de unidades básicas, que éramos secretarios generales. Y yo tenía una en la 17, en las cañitas, una cosa de loco. Ya etapa funcionario. Porque me hablaste de Néstor y me empezaste con anécdotas. Y yo necesito, necesito saber... Y ya hablaste casco guantes también. Y es verdad que habría que haber traído. Esa vez, que para mí es legendaria el casco guantes. ¿Cómo? Me interesa de lo personal. Hay un despliegue escénico ahí. Hay un plan. Vos el día ese decís, pará, voy a hacer esta. ¿Con quién lo hablas? No, con nadie. Con nadie. Solamente se entera el que lleva la bolsa. El que lleva la bolsa del mundo del juguete. Que no sé, si hay un video largo lo ves entrar. Con la bolsa de... ¿Ah, sí? Sí, sí. La bolsa es el mundo... ¿Te acordás del mundo del juguete? Creo que no está más. Una bolsa muy grande. Y entonces le digo, a la mitad de la reunión vos entrás con la bolsa. O sea, había uno con una misión. ¿Era vos? Era el que andaba al lado mío siempre. Bueno, siempre tenés que tener que quitar el teléfono. Esos cargos tenés, que es un lío bárbaro. Entonces, cuando yo llego, me dice, ¿y Antonio? No, no, hoy no viene. Y Antonio, a la mitad de la reunión, entró con la bolsa. Y en la bolsa estaban los guantes de payaso esos, ¿viste? Sí. Y eso es para divertirte. Nadie sabía. Tal es así, que al primero que yo le ofrezco casco, que es uno casco guante, yo salgo de atrás. Sí. Y al primero que veo, le digo, casco guante. Y me dice, casco, no, boludo, vos tenés que elegir guantes. Perfecto. Y no también sabía nada. Ahí hay algo. Y ahí se empiezan a reír. Los míos se dan cuenta y se empiezan a reír. Y claro, porque es eso, ¿y cómo ganas una asamblea que esté Mañeto y esté toda la plana? Si no, vos tenés que planificar la asamblea. La perdíamos. La asamblea yo tenía mayoría automática. Claro, es algo, algo, fuera de la caja o nada. Y claro, tenés que hacer algo que... Y el vedor judicial se divertía. Porque el juez comercial, habíamos tenido una pelea donde, este, en papel prensa vino, ellos tenían un abogado que era de la triple A, que había sido del comando mazorca de la triple A. Y se había cargado a Daniel Wiener. Daniel Wiener es un dirigente estudiantil del Partido Comunista Revolucionario. ¿Viste que Beatriz Saldo, la escuchás a veces, que dice, yo fui militante del Partido Comunista? No. Ah, PC Re, chinos. Claro, los chinos. Entonces, este es Daniel Wiener. Era de ingeniería. Yo estudiaba ingeniería en aquella época, porque yo empecé a estudiar en ingeniería. Y lo mata. Lo mata. Se arma un quilombo bárbaro porque lo confunden con Calimerti. Bueno, se arma un quilombo bárbaro. Al que matan es este pibe. Y lo mata el comando mazorca de la triple A. Y el abogado de papel prensa era del comando mazorca. Y nos mirábamos así como con vos. Y entonces nos finteamos y él sabía que era el comando mazorca y yo que había sido juventud peronista. Entonces me dice alguna gilada. Y ahí nos vamos, ¿viste? Vamos, vamos. Y se arma un tole tole. En papel prensa. Fue bien, ¿eh? Fue un tole tole bien de gente que se la banca sin ningún inconveniente. Viene un auditor de La Nación. Y yo ya había salido a tomar un poco de oxígeno. Porque, viste, en el medio de la confrontación, viste, vos tenés que salir, entrar, salir, entrar. Ya no te da para estar, viste, peleando. Entonces salgo a tomar y estoy poniendo y me dice, perdón, Moreno, y me muestra la tarjeta y me dice, auditor del diario La Nación. Le digo, ¿cómo no, doctor? Pero espere un poquitito que tengo que resolver cosas adentro. Y entonces el juez dice, el juez nos llama a todos y dice, pero no, dice, no pueden ser así las reuniones. Por favor, tenemos gente lastimada. Y había dos. O sea, lo que le dieron es que se agarren a piñas toda una asamblea de... No, no, era una reunión de directorio, una cosa. Y entonces, pero estuvo bien. Después vinieron, bueno, no importa. Pero bien, nadie se quejó ahí. Salvo que unos quedaron dos lastimados. Uno fue a Canal 13 y dice, no, porque hoy nos peleamos y mire lo que pasó y qué sé yo. Y otro de los nuestros fue a C5N. Y también, no, mire, está un lastimado de cada lado, ¿no? Heridos. Esto es heridos, heridos en combate. Y entonces va el juez y dice, no, muchacho, no, no podemos tener heridos así. Esto no puede ser así, no. La próxima vez que no haya heridos, dice el tipo. Bueno, en algún punto igualás también, porque tenés a esos también agarrándose a piñas. Todos son un papelón. No, yo me estoy divirtiendo como loco. Y entonces, este, ah, ya sé cómo fue esto. ¿Por qué fue? Porque este me había hecho, ¿te acordás cuando me metieron en un ataúd? Con un balazo en la frente. ¿No te acordás de eso, pibe? Empezó a circular, a buscarla por ahí está, la foto de Moreno en un ataúd. Ah, te hicieron un... Sí, me pusieron a mí así y un balazo acá, ¿no? Y entonces, viste, yo mi hija era esa modernosa, que no, que mi nieta no mira televisión. Está bien, ahora ya, pero cuando la estaba criando no miraba televisión. ¿Viste esas cosas modernas? Ah, mirá, ahí está, ese. Ese, ese, ahí está, mirá. Y entonces... Regimen K.blogspot.com, buenísimo. Y entonces, escúchame, la ponen en la televisión y mi hija cocinaba, esas casas como esta, desde la cocina ve dónde está el televisor y qué sé yo, y ve a mi nieta, qué sé yo, la chiquitita sentada mirando así, ¿no? Claro, no. Y entonces se acerca mi hija con el rebeco y ve eso en la televisión así, ¿no? Esa foto ahí. Y entonces mi nieta dice, el abuelo. Y mi hija le dice, no, hija, esa no es el abuelo. Y mi nieta lo mira así y dice, ¿y quién es? Es Drácula, ¿no ves? Buenísimo, buenísimo. Y entonces ese fue... Estoy casi segura que es el abuelo, ¿eh? Porque es bastante parecido. Y entonces, qué rápido que lo encontraron. Equipo de profesionales. Este es Perú. Equipo de profesionales. Tomy Cisleán. Tomy Cisleán, Agustina Leunda, Trinidad Rebord, Agustina Sartoro. Este es rápido, olvídate. Este es rápido, Perú. Este, olvídate. Parece bastante caprichosa tu denominación, Guillermo. Siento que la tenés bastante a mano, ¿no? Como que te conviene tenerla. Como que te digo, sí, acá está el saco, la doy. Saco y vendo. Yo tengo 40 años de vendedor. Entonces, el que era el abogado de papel prensa es el que hizo eso. Boludo, eso no. Eso no, dijiste. Arriba el cinturón. Eso, claro. Pero el tipo, escúchame, me hiciste un quilombo con mi nieta. Ah, no, eso sí. Bueno, que yo sabía que tu nieta lo iban a pasar por televisión y que... Mirá. Está bien igual. Bueno, son códigos. Son códigos de la vieja época. Entonces, nos agarramos y el juez dice que la próxima vez no haya heridos. Un juez viola. Buenísimo. La próxima vez no haya heridos, me parece. No haya lastimado. Dice Male. Todavía es juez, ¿eh? El juez Male. Creo que está en una cámara. Muy bueno. Él se llevaba el concurso de papel prensa. ¿Y que después es la segunda, la que van con Kicillof? ¿O no? Eso es otra cosa. No, eso es Clarín. Eso es Clarín. Ah. Estoy hablando de papel prensa. Y entonces, ahí llevo casco y guante para que no haya lastimado. Perfecto. Por eso el vedor judicial se ríe. Pone unos guantes así de payaso y dije, no, pero vedor, ¿sabe qué pasa? La otra vez un gil se lastimó. Claro, perfecto. Esa. Entonces, primero se pudre, después casco, guante. Buenísimo. ¿Te vas a ser peronista al final? Y la de... 100% peronista. Y la de... No solo afiliado... Ahí va. Te vas a desafiliar del PJ. Vamos a seguir esto. Y vas a ser afiliado a Principio y Valores. Chabuevo. Boludo. Escuchame. Y después quiero saber... Cómo estoy divirtiendo. La de... Se me baila ahora. Es la idea. Es la idea. Quédate un ratito más. Sí, sí. Después la de Kicillof. Esa también es interesante porque ahí el clima es otro. Ahí es el clima porque son los intelectuales. Ahí va el peronismo y van los intelectuales. Ahora habla el peronismo. Viste que Kicillof está siempre con la lapicera en la boca como si fuera un estudiante. Pero ahí vos tenías que hacer tándem con Kicillof. Por más que ahora digas otra cosa, antes de hablar tenés que ponerte de acuerdo. Tipo, vamos a hacer esto, Axel. ¿O cómo es? No, pero ¿cómo no vas a hacer tándem? El problema es que él me dijo que era marxista. Y yo con los marxistas puedo tener diálogo, igual que con los liberales. Con los que no puedo tener diálogo con los socialdemócratas y con los neoliberales. Pero para, para, para. Axel te dijo que vos eras marxista. No, que él era marxista. Ah, que él era marxista. Claro, yo los marxistas los respeto y los liberales también los respeto. El peronismo siempre tuvo diálogo con los marxistas y con los liberales. Y no tiene diálogo con los neoliberales y con los socialdemócratas. Ok. Este es el problema, es un problema porque el tema pasa por el trabajo. Para un marxista el trabajo ordena. Después se mete con la propiedad privada, hace un montón de estupideces. Son ateos, todas esas pavadas que no tienen que ser. No entienden cómo es la vida. Pero en la parte económica... Tenés puntos de acuerdo, podés hablar. Es el trabajo. Viste que Perón decía gobernar bien, ¿qué es? Crear trabajo. Los liberales, los viejos liberales argentinos, entraban a la fábrica a las 4 de la mañana. A las 5, a las 6, creaban trabajo. Con esos tipos después se la quieren llevar todas. Y entonces decían, no, pará un poquito. Repartirá un poquito. Y ahí llegamos los peronistas. Propiedad privada pero repartiendo. Los marxistas están equivocados por muchas cosas. Pero te defienden el trabajo. Un delegado marxista no te rompía la máquina. La fuente de trabajo no se rompe. ¿Entendés la diferencia? Vos, un delegado marxista, los viejos del PC. Los viejos del PC. Con esos tipos vos podías hablar. No, porque ustedes... Pero tenías un diálogo. Y los viejos liberales, ¿está bien? Los viejos liberales, respetaban. No, bueno, yo la pongo, me la llevo yo a ustedes, negros de mierda. Pero los tipos a las 5 de la mañana estaban en el negocio. No vivían de rentas. Entonces el trabajo ordena. Y eso es la gran división de la economía. Entre si vos respetás el trabajo o no respetás el trabajo como generador de valor. No es un tema menor. La gran transformación son con los socialdemócratas y los neoliberales que es la escuela austríaca. Por eso Kicillof en un debate con Milley son intercambiables. En el pensamiento profundo. Intercambiables. Sí, la escuela austríaca da dos corrientes en términos de política económica que tienen que ver con la representación social. Los viejos liberales, que eran los industriales, son reemplazados por los banqueros en el neoliberalismo. La primacía no la tiene el manufacturero, la tiene el banquero. En eso estamos de acuerdo. La concepción económica del banquero es Milley, es el neoliberalismo. Y del otro lado, el mismo tronco genera dos ramas. Uno son los economistas de los banqueros y los otros son los socialdemócratas. Que te empiezan a decir tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Como si eso fuera una cosa extraordinaria. Y el gran socialdemócrata es Lenín. Por eso se pelea con Stalin, que es el gran marxista. Cuando yo le digo a los viejos PC, pero si Lenín era socialdemócrata, ¿cómo viaja? ¿Quién financia el viaje de Lenín a Moscú? ¿A dónde participa? ¿En qué internacional se hace conocido Lenín? En la internacional socialdemócrata que se hace en Londres. También se murió, ¿no? Entonces no se sabe la ejecución de su programa posterior. No, pero lo escribieron, lo estudiaba. Bueno, no lo vas a estudiar en buen periodismo, pero sí yo lo estudié en economía. No, no, no. El herramiental utilizado... Lo estudié también, ¿eh? Lo estudié, me interesa. El herramiental utilizado en la NEP, que es el programa... Bueno, es el de la escuela austríaca. Es precisamente el neoclásico... Paso atrás, dos adelante, era en teoría... Bueno, eso... Primero ibas con el paso atrás. Por eso la pelea con Stalin. Después había que ver si ibas dos adelante. Primero ibas con el paso atrás. Por eso es el herramiental socialdemócrata. Banco. No, por eso el tronco es el mismo. Si vos estudiás el programa económico de Lenín, la construcción geométrica aritmética es la neoclásica. Pues es que Lenín se quedó en segundo internacional, digamos, entonces. Él es socialdemócrata, claro. Es socialdemócrata. El marxista es Stalin. Uy, se arma cada quilombo con nosotros con eso. Pero la realidad... Y la pelea con Trotsky tiene que ver con eso también. Ya con Trotsky es con Lenín y contra Stalin. Stalin ya por la metodología. Ya la metodología de Stalin, obviamente. Nosotros somos defensores de la libertad. Quiero hacerte una pregunta más del orden de lo anecdótico. No tiene un carajo que ver con lo que está diciendo. Y es... Pero me lo acuerdo. Lo vi de chiquito en la tele. Y siempre quise preguntarte esto. Cuando le haces esto a Lustó. ¿Y yo de qué equipo soy? ¿Qué le estás diciendo? ¿Yo de qué equipo soy? De Racing. ¿Y Lustó? No sé de qué equipo Lustó. De Independiente. ¿Estás hablando de fútbol? Está hablando de fútbol. ¿Qué era eso? Ahí ya empezás a estar más tenso vos, ¿no? Y ahí había una situación muy delicada. Porque Lustó tiene una reunión con los exportadores de carne. Que me avisan los exportadores. Que los había citado el ministro. Antes de ir me avisa. Le digo, citó el ministro, ustedes tienen que ir. Y les autoriza la apertura de carne. La exportación de carne. Se entera Cristina, me llama y me dice... ¿Por qué están cargando los containers con carne? Y lo ha autorizado el ministro. Sí, lo hizo él. Llame a aduana y frene todo eso. Y llamamos a aduana y se bajan todos los containers. Entonces, cuando nos encontramos en el acto, él me dice... Vos ordenaste bajar los containers. Y vos ordenaste abrirlos cuando yo tengo el mercado desabastecido. Mirá, pibe, trazame una raya. Ahí. Y si estás de allá... Primero trazo la raya. Decime dónde estás. Perfecto. ¿Viste? Y aparte es de Independiente y Radical. Y las tiene todas. Aparte de Independiente y Radical. Y las tiene todas. O sea, hay muchos motivos por los cuales hacer ese gesto. El profundo tiene que ver con qué estaba el mercado desabastecido y el tipo... Y ahí hay una anécdota fantástica. Porque bajan todos los containers, obviamente. Bueno, ellos bajan. Y entonces, a las 3 de la tarde, 4, qué sé yo, ya había terminado el acto. Ana, que es la que arregló con vos esta visita, con ella inauguramos la básica. Así que, fíjate la cantidad de años que hace que me aguanta, ¿no? Éramos los dos juventudes peronistas que me inauguramos. Mirá. Así que ahora ya... Este... El anillo mío que me... Hace 30 años que estamos juntos, ¿no? Porque si vos sos jefe, vas siempre adelante, ¿eh? En esto de que pensás que... Siempre adelante. Por eso te respetan. Esa estupidez de que los jefes... Siempre adelante. Entonces, este... Me llama Ana y me dice... Mirá, hay unos muchachos que quieren que hablar con vos. ¿Qué quieren? Son de la cara... No, Ana, no. Viste, estaba... Me dice... Mirá, Guillermo, están todos sucios. ¿Cómo le digo? Están todos sucios. Uy, qué interesante, le digo. Pero a ver... Sucios, sucios. Sucios, sucios, Guillermo, sucios. Qué lindo, le digo. Así los pasaron. Y entonces entran sucios. Le digo, ¿y qué pasa con ustedes? No, 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 no. Nos bajaron los containers. Nos bajaron los containers. Le digo, bueno, troncalizate y tomó un café. Vení, sentate. Y estaba... Y uno de... ¿Viste? Uno solo estaba más o menos vestido. Todos los demás sucios. Y entonces... No, ese no hablaba. El que estaba más o menos vestido no hablaba. No, sí, que no, sí, que no, sí, que no. Y al final dice... Disculpenos, secretario. Lo que pasa es que lo que nosotros vendemos acá no se come. No, Michelle. Le digo, de la vaca lo único que no se come es el mugido. Y entonces le digo, no, 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 no se come, no se come. Los nuestros no se come. Y entonces el que estaba más o menos vestido agarra una valija, y los viejos atallé, y la abre. Yo ahí ya lo miro fuerte. Digo, ¿qué va a sacar de ahí? ¿Viste? Ya si la levantaba, se armaba. Porque el tipo que te levanta una valija, ya se arma el lío. No sabe qué va a sacar. Y entonces abre la valija, y dice, ¿viste? Con esos viejos cierres que hacían clac. Y entonces yo lo miro firme, ¿viste? Se hace un silencio, y el tipo se da cuenta porque es de la calle también. Y entonces dice, ¿puedo sacar un prospecto? ¿Un prospecto de qué? El folleto con el cual nosotros vendemos. A ver, sacá, le digo, ¿viste? Bien canchero. Bueno, a ver, sacá. Y el tipo mete la mano, abre despacito, y saca el papel nada más. Porque él se dio cuenta que se abría, se armaba. Saca el papel y me dice, nosotros vendemos esto, secretario. Y entonces abro yo el folleto y me empiezo a reír. ¿A qué horario va esto? Porque, y yo digo, pero escuchame, viejo, esto parece un catálogo de consoladores. Y me dice, ¿vio que lo que nosotros vendemos no se come en la Argentina? Lo que pasa es que los chinos piensan que lo que se come crece. Y se lo comen todo esto. ¿Entendiste lo que vendían o no? No entendí. Uy, las chicas sí se ríen todas. Mirá que ella como se ríe. Mirá, todas se ríen menos vos. No entendí. A ver a una chica que ven que le explique. No, el único que no entendió. Ahora tendrías que poner la cámara para... Eso vendían. Ahora te hicieron los gestos y entendiste. Eso vendían. Pero hay lugares donde comen eso, boludo. No, no, pero él... No, eso no. Y encima te los ponían para... Lo podés exportar. Así que grande todo... Se exporta eso. Escuchame. De acuerdo al tamaño de los animales, como nosotros. De acuerdo al tamaño. ¿Viste por qué fracasó Menem cuando importó los profilácticos? ¿Te acordás vos que no? No, no tengo idea, no. Y porque los trajeron de Taiwán. Son todos muchachos de 60 kilos. A vos no te entra. Ok. Y acá los argentinos son otra cosa. Dios. Este método es espectacular. Ja, ja. ¿Qué pasó? Te quedaste con ganas de ver el video completo, ¿no? Bueno. ¿Por qué no te suscribís al método? Accedí a todos los videos completos y los clips también. Como este. Con el cual entraste y del cual nunca más saliste.